Tengo la vida 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 Tristes canciones Que te las dedico Prenda querida Quizás mañana Pronunciar no pueda Tu lindo nombre Sin llorar Cuando me muera No quiero que llores Ni menos sufra Cuando me muera No quiero que llores Ni menos sufra Por el cariño Que hemos profesado Prenda querida Yo te prometo Que allá desde el cielo Te estaré amando Por el cariño Que hemos profesado Prenda querida Yo te prometo Yo te prometo Que allá desde el cielo Te estaré amando Solo te pido Amor mío Mañana cuando yo me muera Ten presente Vida mía Los momentos más felices Solo te pido Solo te pido Amor mío Mañana cuando yo me muera Ten presente Vida mía Los momentos más felices Música ¡Gracias!